Este martes 14 de noviembre el Consejo Provincial debatirá un nuevo pedido de vacancia del alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández, y seis días después se discutirá la reconsideración de su suspensión, lo que quiere decir que en una semana el burgo maestre sería vacado o suspendido nuevamente. Una situación administrativa y legal que sigue su curso, sin que hasta la fecha el Jurado Nacional de Elecciones emita una resolución. Lo de vacancia, nuevamente entramos al mismo meollo, cuando quedará el señor Fernández, cuando se le pegará la gana de firmar el acuerdo, cuando se le dará la gana de notificarlo, pasarán dos meses más, nos iremos a enero para que notifique el acuerdo de vacancia, mientras a la par el jurado no resuelve la suspensión. Entonces, él está jugando su propio partido, él sabe que frente a los vacíos normativos que hay en la ley orgánica de municipalidades puede hacer y deshacer, entonces él es el vacado, él es el suspendido y él es el que tiene que firmar su propia vacancia o suspensión, simplemente no lo firme y como la ley no me pide un plazo, lo firmo cuando se me da la gana. Es lo que ha hecho con el acuerdo de suspensión, lo ha firmado después de un mes. Y lo ha firmado porque el jurado le ha exigido que eleve al pleno el acuerdo suscrito por el alcalde. Entonces, vamos a estar en este vaivén del estiramiento, prolongación de plazos, pero es porque lamentablemente no vemos un Jurado Nacional de Elecciones que en otras circunstancias se ha sido muy rígido, muy firme, muy formalista, pero hoy lo vemos que es endeble, mano de seda, justo con este caso que es bastante suspicaz. El exregidor de la Comuna Provincial de Trujillo y promotor de un proceso de suspensión, André Gallo, puso en tela de juicio el actuar del Jurado Nacional de Elecciones respecto a la suspensión de la autoridad edil. El Consejo puede igual también decidir vacarlo porque es un proceso aparte y los dos pueden correr en paralelo. Nuevamente, el jurado tendrá que resolver, pero yo pienso que con el primer pedido que se hizo de suspensión y que está ahora en apelación, solo con ese proceso ya se le puede vacar, porque ya el ciudadano hubiera señalado, ya no corresponde la suspensión una vacancia y el jurado tendrá que decir, corresponde suspensión y se confirme el acuerdo o se modifique el acuerdo y se vaca la autoridad. Pero uno de los dos caminos se tiene que tomar. No hay ninguna posibilidad de que el señor Fernández se mantenga en el puesto de alcalde. Yo creo que lo que ellos están esperando es que otras instituciones le hagan el trabajo y parece que al señor Salas le está quedando bastante grande el cargo de presidente. En tanto, tal y como lo anunciaron, los regidores provinciales viajaron a Lima para buscar aclarar el tema con las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones.